Sopro Music trae para ustedes México a través de su música, programa conmemorativo del Bicentenario de la Independencia de la Nación Mexicana. Hoy presentamos el programa La Inspiración Creativa de las Compositoras Mexicanas del Siglo XIX. La música de salón de este programa representa una muestra del quehacer artístico de las compositoras mexicanas del siglo XIX, quienes, a pesar de las vicisitudes enfrentadas y a través de los sonidos, plasmaron su sentir y visión del mundo que les tocó vivir. Las pianistas Marta Laura Raigadas y Esmirna Castañeda, así como la historiadora del arte Silvana Gesualdo, unen talentos para visibilizar la creación artística de estas valiosas mujeres, que en el mayor de los casos ni de nombres se conocen. Que lo disfruten. Estamos aquí en el pasillo de los vitrales y en este espacio me gustaría darles la introducción un poquito a cómo era este pensamiento decimonónico. Estamos en el siglo XIX, están sucediendo cosas extraordinarias, sobre todo en Europa, este pensamiento europeo, también quizás un poco romántico, no en el sentido que lo conocemos ahora, sino en el sentido del romanticismo como un movimiento también de rescatar estos ideales mitológicos y ideales mitológicos del pasado. Estamos en un proceso extraordinario de reconocer todas esas deidades que alimentaron esta cultura occidental, que es donde estamos insertos. También es importante recordar la visión que tenían los viajeros, estos grandes hombres expedicionarios que buscaban precisamente uno, rescatar a través de estos conocimientos del pasado, justificar la existencia del presente, de una manera un poco nostálgica y dándole este peso, obviamente a los romanos, a los griegos, pero me gustaría mucho también que entendiéramos que estos hombres de ciencia, estos grandes viajeros también estaban preocupados por rescatar la memoria y por construir lo que ahora conocemos quizás mucho más afín a nosotros. Y este pensamiento mezclado, esta gran mezclado, esta gran mezclanza de usos y costumbres, con esta pátina del pasado, obviamente de la antigüedad, pero también que se va a unir a este pensamiento muy moderno del siglo XIX. Entonces, con esto me gustaría mucho que vayamos tomando estas ideas para ir elaborando y entendiendo también esta construcción que nos tiene aquí el día de hoy para hablar del tema de la música y las mujeres compositores. Gracias. 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 Quisiera aprovechar este espacio está rodeada de estas vacantes para platicarles un poquito de la situación de las mujeres en el siglo 19 estoy rodeada por vacantes o por musas que según nos cuenta la historia del arte o muchas leyendas que hay que son las que inspiran a los artistas ya sean poetas escritores artistas visuales pintores escultores y músicos. Pero por qué las mujeres siempre inspiran y nunca hablamos de las mujeres que producen arte. Entonces con este pretexto a mí me gustaría un poquito ampliar ese panorama de cómo eran las mujeres del siglo 19. Definitivamente como a lo largo de la historia pues las mujeres estaban recluidas en su hogar en su vida cotidiana sin poder realmente salir sin tener una participación ciudadana. Recordemos que es hasta el siglo XX que la mujer pasa de ser tratada como un infante o como un menor de edad a ser una persona con derechos y obligaciones cuando obtiene el voto. En nuestro país será hasta mediados del siglo XX me refiero a México pero definitivamente este panorama pues nos obliga a visualizar un poquito los derroteros que vieron las mujeres que dedicaron o decidieron que sus vidas iban ligadas a las artes que ahí encontraban un nicho de expresión donde podían ser ellas y podían expresarse, podían compartir ese talento, ese enorme talento como artistas que escucharemos o compositoras que escucharemos el día de hoy. Pero algo muy importante es rescatar los siguientes, no podían hacerlo porque no era bien visto, porque eran señoritas que tenían que vivir con los usos y costumbres de su casa, eran las normas sociales de la época, una mujer no podía andar paseándose por ahí si no iba acompañada, no podía figurar públicamente. Escritoras o artistas a lo largo de la historia han firmado bajo seudónimos masculinos para ser aceptadas, para poder ser vistas, para poder exhibir su trabajo, para que sea publicado, para que sea escuchado. Entonces mujeres extraordinarias que decidieron romper ese estereotipo, ese canon, porque antes de hablar de estereotipo digamos que es un canon, es algo que era normal, era una costumbre normal que no se cuestionaba. Y quizás lo más valioso de las artistas que vamos, o las compositoras que vamos a escuchar el día de hoy, son aquellas que se atrevieron a dar ese pasito hacia adelante y romper precisamente ese paradigma de la época donde las mujeres tenían que estar recluidas en estos espacios de intimidad y ellas también ser inspiradas por las musas para producir su propio trabajo. ¡Gracias! 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 Qué hermoso poder estar aquí en el Salón de Música, acompañada por estos pianos de Maximiliano y Carlota, en un espacio que nos dice tanto en nuestra cultura mexicana, para hablar de las mujeres compositoras de la época del siglo XIX. Así como les comenté que había derroteros, es decir, estas reglas sociales a las cuales obedecían cabalmente las señoritas de la sociedad del siglo XIX, también hubo aquellas que se animaron de alguna manera a seguir su inspiración, su talento y formarse. La mayoría de ellas, y es importante aquí citar dos textos extraordinarios, aunque hay más, el de Fernando Carrasco que recoge estas biografías y partituras y de alguna manera nos quiere hacer la memoria de estas compositoras, cantantes mexicanas y algunas de ellas extranjeras que estuvieron activamente en nuestro país, pero también otro texto maravilloso que es el de Madame Calderón de la Barca, una gran cronista que es una lectura obligada para entender completamente desde la vida cotidiana, los usos y costumbres, cómo era ese México decimonónico. En este espacio me gustaría mucho decirles y empezar a reflexionar mucho acerca de la importancia de estas mujeres que de alguna manera intimista en sus esfuerzos de la vida cotidiana, de sus ejercicios de prácticas, formarse a sus mismas. De alguna manera me atrevería a decir que también fueron autodidactas, que a través de la práctica del ejercicio cotidiano fueron formándose como compositoras, educando su voz, su canto, pero bueno, el pretexto que nos une aquí el día de hoy es precisamente hablar de estas compositoras y finalmente poder escucharlas, porque eso es algo muy importante de estos ejercicios, de este gran concierto que vamos a escuchar el día de hoy, poder valorar su trabajo en esta gran cronología de la Historia de las Artes de México, incorporar en esta memoria también el ejercicio de estas compositoras que ojalá se nos vuelvan una tradición y vayamos rescatando su labor como compositoras. Me gustaría compartirles un pequeño fragmento de la vida en México, de este libro de Madame Calderón de la Barca, este intercambio epistolar donde ella, como la gran cronista que fue, nos narra un poquito a lo largo de estos pasajes de su estancia en México. Y para concluir, me gustaría leerles lo siguiente, con la señora Jaro fuimos después a devolver las visitas de las señoras que nos han visitado. Se quejan las jóvenes invariablemente de la falta de maestros de música, de dibujo y de baile. Es evidente el buen gusto musical que en ellas y aquí, como en todas partes de México, en el campo y en la ciudad, en cada casa hay un piano, tal cual. Pero la mayor parte de las que lo tocan han aprendido sin maestro y por lo tanto lo abandonan pronto por la falta de enseñanza o estímulo. Entonces, con esta idea de esta reflexión que nos comparte Madame Calderón de la Barca, podemos deducir que muchas de estas compositoras en efecto fueron autodidactas, que en la práctica el oído que van educando, como también las pintoras que fueron obviamente educando su mano, su pincel, o las escritoras a través de las lecturas que hacían. Que recuerden que las señoritas en el siglo XIX no tenían permitido, había libros prohibidos. Y también era un ejercicio donde ellas realmente cultivaban su talento. Era bien visto que una señorita supiera entretener, pero más allá, y lo valioso de este concierto y de este ejercicio, es precisamente rescatar a aquellas que no solamente lo hacían por el gusto de tener, bueno, soy una señorita de la época, tengo que conducirme de esta manera, sino también sus aportaciones de alguna manera a la historia de la música en México. Muchas gracias. 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 gramo Warlón para la Antropología E leva Libertarians 45 Secretaría de Cultura Gobierno de México Success. Gracias. Gracias.